Bienvenidos a este nuevo video, en este nuevo video vamos a hablar sobre una herramienta que te permite solicitar una tarjeta de crédito en todos los bancos pero solamente vas a hacer una solicitud, solamente vas a compartir tus datos una vez y solamente vas a realizar una consulta, lo que es tu historial crediticio entonces eso es lo bueno, que no vas a tener que estar creando muchas solicitudes y muchas consultas a tu reporte de buro de crédito, a tu score crediticio ya que solamente vas a hacer una y además esta herramienta te va a decir si si puedes solicitar una tarjeta o si no puedes solicitar una tarjeta dependiendo de los datos que tu le otorgues a esta herramienta, a ver yo quiero dejar una cosa bien en claro antes de que comencemos con el procedimiento este procedimiento como tal se realiza a través de la página de Coru, yo les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que vengan directamente aquí a esta página de Coru y tal cual van a venir directamente aquí pero una cosa, esta página de Coru no pertenece a ningún banco, esta es una página creada por una empresa una empresa que se encarga de entrenamiento financiero, entonces esto lo que hace es que obtiene tu información y después compara tu información con los requisitos de las instituciones financieras como tu ya le otorgaste el acceso a tu buro de crédito, esta herramienta lo que va a hacer es enviar tu información a esa empresa financiera que es la que, con la que emparejan tus datos, que es la que te puede entregar esa tarjeta para que ellos realicen el trámite y así puedan entregarte una tarjeta pero quiero dejar claro que esta es una empresa privada, esta no pertenece a ningún banco ni a ninguna vintage y cada persona es responsable de realizar la solicitud, yo simplemente les comparto la herramienta y ya ustedes deciden si quieren realizar la solicitud o no, vamos a, y una vez ustedes ya estando aquí como pueden ver dice, solicita tu tarjeta sin tantos trámites, solicita la mejor tarjeta de crédito en México tiempo de entrenamiento 5 minutos, y aquí les va a aparecer lo que es un asistente, dice hola soy Ana, tu coach financiero, realiza el entrenamiento que tenemos para ti y descubre cual de todas las tarjetas de crédito disponible es para ti cual tarjeta de crédito es la mejor, estás a punto de descubrirlo en Coru tenemos la misión de acercarte a los mejores productos financieros del mercado cuando buscas una tarjeta de crédito es importante que tomes en cuenta diferentes factores como la tasa de interés, comisión anual y beneficios que cada uno de los bancos te ofrece algunas de las operaciones de las tarjetas de crédito en línea son o sea que son sin buró, sin historial crediticio, sin anualidad para estudiantes aquí ya te dan como que unas opciones, dice iniciemos esta aventura primero necesito conocerte, ayúdame con tus datos personales aquí es donde va a empezar a realizarse la solicitud aquí te van a empezar a pedir tus datos personales tú ya le vas a dar lo que son tus datos por ejemplo yo voy a poner aquí Juanito una vez llenes lo que son tus datos aquí te va a decir soy una persona políticamente expuesta si eres una persona políticamente expuesta o sea que trabajas directamente en la política le vas a poner que sí, si no lo vas a dejar descubierto aquí te va a pedir autorización para que Coru, o sea para que esta empresa consulte tu historial crediticio dice mire hoy siendo 13 del 3 del 22 autorizo a Coru a consultar mis antecedentes crediticios por única ocasión ante las sociedades de información crediticia que estimen convenientes declarando que conozco la naturaleza del alcance y el uso que Coru hará con tal información hoy siendo, y aquí hay otra autorización autorizo a las instituciones financieras que se indican en el aviso de privacidad a consultar mis antecedentes por única ocasión ante las sociedades de información crediticia que estimen convenientes aquí tú necesitas autorizar a esta empresa bueno, a esta empresa para que consulte tu historial crediticio si tú las desmarcas ya no vas a poder continuar con lo que es esta solicitud las tienes que poner aquí y le vas a dar aquí a continuar una vez tú ya tienes ya agregaste lo que es tu nombre vas a poner aquí lo que es tu fecha de nacimiento una vez pones lo que es tu fecha de nacimiento le vas a dar aquí a continuar vas a poner un correo electrónico y aquí te va a decir cuál es tu ingreso mensual menos de 4 mil pesos de 4 mil a 7 mil pesos de 7 mil a 15 mil pesos de 15 mil a 30 mil más de 30 mil aquí ya va a depender de lo que es tu capacidad económica de cuánto ganas al mes tú por ejemplo le puedes poner de 4 mil a 7 mil de 7 mil a 15 mil vamos a ponerle el intermedio el que esté en medio de todos que es 7 mil a 15 mil y dice continuemos tenemos estas opciones para ti aquí ya te empieza a decir mira, tenemos estas opciones que podemos ofrecerte según los datos que tú nos has dado pero esas solamente son sugerencias ¿por qué? porque aún no han consultado tu historial crediticio aún falta que consulten tu historial y para que consulten tu historial debes de como puedes ver aquí completar todo toda la solicitud tú puedes ponerle que a lo mejor te interesa esta a lo mejor te interesa esta a lo mejor te interesa esta da igual solamente son opciones al final de cuentas la solicitud se va a hacer para diferentes instituciones financieras y para diferentes tarjetas estas solamente son opciones que te pueden interesar yo les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que soliciten la tarjeta RappiCard es la tarjeta Fintech que yo más recomiendo por el cashback que te ofrece además hay un cupón ahí bueno es un código que al momento de que tú haces tu solicitud para tu tarjeta si lo pones te van a dar 400 pesos en cashback que obviamente son 400 pesos que los puedes usar para pagar tu tarjeta o para comprar en Rappi o para lo que quieras son 400 pesos no sé cuánto tienes que hacer tu primer gasto pero te van a dar 400 pesos entonces ahí les voy a dejar en la descripción de este video ese enlace y ese código y aquí puedes ver diferentes opciones y tú lo que vas a hacer obviamente es darle en aplicar a todas y va a decir excelente has elegido una opción para ti ahora ayúdame con la información que necesitan las instituciones para procesar tu solicitud aquí ya empieza con lo que es para las instituciones financieras para que ellas vean si realmente te pueden ofrecer una tarjeta o no muy bien una vez le das aquí a excelente has elegido una opción para ti ya lo que debes de hacer es seguir llenando lo que es tu información porque obviamente necesitan comprobar lo que es tu identidad aquí le vas a poner si eres hombre o mujer por ejemplo le vas a poner donde naciste Ciudad de México le vas a poner que tu nivel de estudio si tienes una licenciatura un posgrado una preparatoria primaria secundaria sin educación le vas a poner aquí qué tipo de educación tienes le vas a poner cuál es tu estado civil le vas a poner si hay alguien que dependa de ti económicamente le pones aquí cero le pones uno le pones dos le pones tres aquí dice ahora vamos a ingresar tu domicilio yo voy a dejar la solicitud hasta aquí porque yo no quiero hacer una solicitud yo ya tengo dos tarjetas de crédito y no quiero otra no la necesito pero ustedes como pueden ver es muy fácil aquí es muy intuitiva aquí les va a decir mira ahora ingresa tu domicilio ahora esto ahora esto ahora esto y paso a paso ustedes van a ir llenando la solicitud qué pasa cuando terminas esa solicitud y envías la solicitud a las instituciones financieras bueno pues debes de esperar a saber si hay alguna institución que con la información que tú les estás compartiendo obviamente todo debe ser información real porque si no no te van a no porque si no la empresa bueno Coru en primera instancia no va a poder consultar tu reporte de crédito especial no va a poder consultar tu score crediticio y si esto pasa si no puede consultar tu score crediticio entonces nadie te va a otorgar una tarjeta de crédito eso es lógico entonces debes de proporcionar tu información real entonces una vez terminas esto ya se van a poner en contacto contigo y te van a decir mira si puedes solicitar esta tarjeta o puedes solicitar esta otra o esta otra y te van a dar esas opciones pero ya depende completamente de ti seguir con la solicitud o no yo simplemente les comparto esta herramienta hasta aquí yo la voy a dejar porque realmente yo no necesito una tarjeta y espero les haya gustado este video además además es una empresa segura no tienen por qué preocuparse por eso es una empresa que se encuentra regulada por Profeco pero como les digo cada quien es responsable de compartir su información personal ese es un video solamente donde les quiero mostrar la herramienta entonces espero les haya gustado mucho este video y nos vemos hasta el próximo bye chau Gracias.